Aquí estamos amigos y vamos a hacer la broma, palomo, le voy a decir que mueva la manguera de arriba Ahí viene ahorita palomo, ahí te va a venir y le vamos a decir, palomo, hazme un paro, palomo, hazme un paro Subase allá arriba a la manguera y le va a mover porque está cayendo mal el agua ¿Sale? ¿Sí me entendió? Sí Ok pues, está cayendo mal y le está chuequere, por favor No sabe nada va a ser que pasa Mientras yo, usted la va a enderezar y yo le voy a jalar de acá, ¿sale? Ándale pues Si se moja, a poquito no le hace, no se agüite Es que ahorita vamos a hacer un party Mire, acomodala bien, por favor Palomo, pongan los pies juntos Muévase, muévase, ahí le voy Ahí le voy, quítese ¿Qué pasó? No, no, como que se resbaló, súbase otra vez No, súbase, súbase Acomode bien la manguera Ya se mojó, no se agüita He estado por los posteros de agüita Pero sí Quítese, ahí le voy Sale pues, ahí deje la silla Ahí deje la silla Diga bye Espérense, espérense Diga bye